¡Ey! ¡Regresa! Que regrese mejor ¿Por qué que regrese? Porque se ahoga Porque allá arriba están otras pues ¿Dónde están otras? Allá ¿Dónde? Pero bueno, adorbe ¿Dónde está? 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 Ahí hay uno, loco Se le da penita sentado, ¿lo ves? Pero ya estaba más cerquita de llegar al otro día Es que luego no puede regresar ¿Dónde está? Ya no está a la vez, el pobre Saca, sácalo Aquí no está, aquí no está ¿Puede? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está